hola vamos a ver hoy un nuevo tutorial en el que vamos a tratar de cómo se hace una paleta de colores en primer lugar definiremos qué es una paleta de colores una paleta es simplemente una colección de colores dispuestos de alguna manera de la que vamos a tomar el color para colorear nuestros dibujos. MyPaint lleva algunas paletas por un defecto pero también nosotros podemos o bien cargar las paletas externas las de Jim se pueden cargar o fabricar paletas nuevas el objeto de la paleta es que según qué dibujos es interesante hacerlo con unos colores ya previamente armonizados veis aquí tenemos una serie de colores qué son aproximadamente todos de una gama y la mayor parte de los colores del dibujo de la raya fueron extraídos de aquí evidentemente estos marrones un poco más grande vamos a hacer el cursor estos marrones de aquí y los verdes aquí no existen pero ya vemos que tenemos violetas azules básicamente e incluso algún tono dorado el de la raya en estas rayas que tiene la raya y valga la redundancia pues está extraído de aquí y de esta manera si tenemos ya una paleta con los colores que estén armonizados ya el resultado de entrada es un resultado armónico y agradable a la vista en cuanto a la estructura de colores bien podemos como ya he dicho buscar aquí le doy al icono de la llave el icono de la llave me abre este cuadro de diálogo y en abrir ya me va a llevar o sea me permite abrir un directorio donde tengo las diferentes paletas y veréis que hay un montón de paletas que van cambiando fijaros por ejemplo aquí nada más tengo violetas y azules aquí es lo mismo pero en otra gama un poco más más suavizada esta esta es la que hice el dibujo otra en grise simplemente y en fin podemos tener una gran grandísima variedad de paletas en este caso utilice la paleta esta si quisiéramos cambiar ahora le diríamos vamos a abrir nos la abre aquí y aceptar y ya la tenemos colocada en nuestro my paint esta paleta la saqué de un dibujo que algunos quizá hayáis visto en los colores de del derven intense los colores estos hay una una caja que tiene un delfín pues bueno estos colores los saqué precisamente de aquí y cogí esta esta fotografía o este dibujo y cogí los colores y me monté una paleta con los colores que aquí tienen ahora cómo podemos nosotros hacer una paleta de colores para hacer una paleta de colores podemos optar en primer lugar hemos de abrir una que no nos importe demasiado por ejemplo aquí voy a coger estas grises tiene pocos colores y le doy a abrir y aceptar y como veis me ha cambiado la paleta y me ha puesto esta entonces aquí yo puedo trabajar con las paletas de muchas maneras puedo cambiar el orden cuando está en el modo de edición puedo cambiar los colores o puedo crear una paleta nueva en este caso vamos a ver cómo cambiamos los colores hemos abierto este este diálogo vamos a buscar el color negro le damos dos clics y vemos que se nos abre una un círculo cromático con los valores aquí fuera son los colores de tono amarillos naranjas rojos violetas azules tonos cian verdes y vuelta al amarillo y entonces aquí dentro de este triángulo tenemos las diferentes opciones de iluminación y saturación es decir hacia abajo muy iluminado menos iluminado o sea más oscuro a la derecha más saturado y hacia la izquierda menos saturado esto en cualquier vamos viendo cómo va cambiando el triángulo de saturación y luz pues yo ahora por aquí podría elegir por ejemplo con el con el cuenta gotas me traigo aquí la paleta y cojo este color a la que le diga seleccionar ya veréis cómo se me pone en la paleta ya tenemos este color puesto y así podríamos ir haciendo todos los otros colores seleccionar y si le damos a aceptar nos sustituirá esta paleta por esta pero yo aquí recomiendo una cosa antes que nada en el momento que vamos a cambiar las paletas le doy a guardar quiero que me la guarde aquí en paletas nombre paleta de prueba y ya la puedo guardar ahora ya tengo esta paleta guardada vamos a verlo le doy abrir mypain paletas y tenemos aquí paleta de prueba vemos que es la paleta que hemos estado trasteando con ella en fin la vamos a dejar puesta porque es la que para colocarla en mypain decimos aceptar pues la vamos a dejar puesta para poder trastear hacer pruebas etcétera etcétera bien ya hemos visto el sistema de uno de los sistemas de crear una paleta de colores que podría ser este darle doble clic al color que queremos cambiar entonces aquí le ponemos un verde así oscuro seleccionar veis la tenemos aquí guardada a medida que tengamos teniendo colores o al final de ella podemos variar la posición de los colores para ordenar nuestra paleta es decir si yo quiero aquí que haya un tono claro pues cojo este blanco veis y nos permite organizar la paleta a nuestro gusto otra forma en que podemos hacerlo es por ejemplo vamos a ver aceptar y ahora vamos a abrir otro aquí una foto que queramos bueno hemos abierto una fotografía o un dibujo del que queramos extraer esos colores para utilizarlos después en nuestra paleta y vamos a proceder a tomar los colores de aquí el proceso es similar al anterior vemos aquí abrimos marcamos el color que queremos seleccionar y aquí empezamos con el cuenta gotas a dar los diferentes colores que queremos ir cogiendo entonces le damos a seleccionar vemos que ya se ha puesto aquí y aceptamos ahora bien como tenemos esto sucio de diferentes colores bueno sucio no tenemos con colores anteriores que no nos interesan y queremos partir de una paleta limpia entonces le decimos limpiar vemos que la la paleta se ha ido y entonces le decimos añadir y como veis están poniendo una serie de cuadrados sin ningún color en estos cuadrados son los que vamos a poner el color que tenemos aquí si nos pasamos le decimos quitar y quitamos bien columnas el número de columnas que queramos para tenerlo claro le diremos que 6 y entonces aquí ya vamos a empezar a hacer nuestra paleta vamos a coger el primer cuadro doble clic vemos que se abre el mismo diólogo que antes pero en lugar de tomar los colores de la rueda los tomamos de la foto o dibujo de la que queramos coger los colores aquí podemos hacer tantos colores como queramos o podemos disminuir el número después a nuestra conveniencia vamos a tomar otro número hay otro color vamos haciendo la gradación del cielo seguimos y así podemos ir teniendo los colores graduados por intensidad y tomados vamos a nuestro gusto vamos a ver aquí bien y ya tenemos una gama de azules del cielo entonces vamos a tomar por ejemplo los colores que utilizamos para el camino y procedemos de la misma manera buscando pues colores más claritos primero porque lo queremos organizar así esto podemos trabajar como queramos no voy a decir que la manera de trabajar esta es la mejor para mí es la más cómoda vamos haciendo diferentes diferentes tonos de cada elemento y así lograremos vamos a tener quiero aquí hacerla bien el siguiente vamos a hacer por ejemplo verdes vamos a seleccionar y así vamos procediendo con toda nuestra paciencia hasta que tengamos determinada la paleta que queramos es posible que nos salgan colores que son excesivamente iguales pero vamos eso no nos tiene que preocupar porque después los podemos eliminar tranquilamente y así iríamos procediendo con todos los colores que nos interesaran aquí después haríamos otro por ejemplo piedras de primer plano haríamos tres o cuatro más con la identificación que cogiera todos los tipos de piedra estos marrones de las puertas estos rojos de las tejas en verdes también tendríamos este verde prácticamente negro del abeto haríamos otra edificación lejana vemos que tiene otras gamas las edificaciones lejanas y con esto tendríamos una paleta en que podríamos pintar un paisaje semejante a este o bien podríamos pintar una un dibujo con los colores que nos recordarán a este paisaje vamos a esta paleta que hemos hecho guardarla vamos aquí decimos guardar guardar como muy bien paletas y la vamos a guardar como como vamos a decir camino de pueblo camino de pueblo y ahora ya la podemos guardar tranquilamente bueno vamos a repasar un momento lo que hacíamos para abrir ya vamos aquí teníamos la paleta y entonces la vamos a podemos quitar todos los cuadrados que nos sobren quitar quitar y así vamos procediendo o sea normalmente yo empiezo con pocos colores y a medida que se me va llenando voy añadiendo cuadraditos me cuesta menos que no después ir quitando en fin ahora supongamos que hubiéramos quitado todos estos cuadrados y entonces lo vamos a grabar para tenerlo para posteriores dibujos le hemos dado aquí guardar le ponemos camino de pueblo lo guardamos con todas las demás paletas camino de pueblo perfecto y ya nos daba archivo de paleta de gym gpl que es la extensión con lo que guardaremos le decimos guardar y ya la tenemos guardada pues entonces ya veis que fácil que resulta hacer la paleta que la podemos hacer tanto por el método de coger los colores directamente o bien es coger los colores de un cuadro o de una fotografía o de un dibujo que tengamos por ahí y en el próximo tutorial vamos a ver cómo se pueden generar paletas de una manera automática que podremos con ayuda del gym coger paletas de otro de un dibujo como este caso y hacer que el ordenador mismo nos extraiga los colores y así ya tenemos una una mejor extracción de colores aunque no por eso sean los colores que nosotros queremos en este caso lo hemos dado aquí y los colores que queremos yo antes del otro tutorial voy a terminar de extraer colores fabricaré una paleta aquí a partir de estos y después compararemos las dos paletas la que he sacado yo y la que me ha sacado el gym y veremos que hay muchos puntos en común pero que también según como una cosa se diferencia pues nada más sin esto esperando que os haya resultado interesante y que sobre todo que os sea útil me despido hasta el próximo tutorial en que veremos cómo hacer paletas automáticamente muchas gracias por ver el tutorial y hasta el próximo vamos a ver el tutorial vamos a ver el tutorial